Segunda, solamente hay un out Here's the pitch Bueno, batazo a lo profundo por el Ryan Fin Señores Señores El Bonnie llegó a tercera Me voy a poner malo Me voy a poner malo Quítense del medio Quítense del medio Porque ahí viene Ahí vienen los Tigres del Licea Te lo dije Nosotros somos el glorioso El mejor equipo de la República Dominicana Sigue tirando por ahí Que ahora que falta Mambo Estamos en la parte de abajo del séptimo episodio Here's the pitch Conecta a batazo altísimo ¿Qué te dije Santos? Capturó el corredor en tercera Viene para la goma Señores 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 ¡Gracias!